¡Eh! ¡Hola! Os voy a ir contando los alquillos ¿Lo he hecho, chicos? ¡Eh, eh! ¡Hola, Juan! ¿Qué pasa acá? A ver... A ver, ¿qué tiene? Ahí lo tiene El barrio ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Se ha pegado un saltito, me voy a dedicar un par de saltos por aquí Donde está todo... A ver... ¡Aguanta!